Tragedia de diciembre 14 del 2012 ¿Por qué los niños no pueden jugar? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que ya los niños no pueden jugar Alguien la secha de rebar a la inocencia Y el silencio no vas a llorar Porque será que la humanidad No se comprende a pesar de tener Su sincacente que lo diferencia De lo irracional Y solo estamos buscando las cosas Que no son color de rosa Son espinas que a veces es mortal ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué vamos en extinción Si hay vida de más? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los niños no pueden jugar libres Por las calles de Dios ¿Quién que lo vio? ¿Quién que no lo vio? Si nadie se arrepiente ¿Quién se los llevó? 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 Gracias por ver el video.